Queremos una sociedad que se asiente en los valores que siempre ha tenido esta tierra, en la libertad individual para elegir lo que queramos, el conjunto de los ciudadanos, en la responsabilidad individual para enfrentarse a nuestro futuro, en el respeto a los demás, en la solidaridad, en la igualdad entre mujeres y hombres y en la capacidad de pacto. Con esos valores seremos capaces de construir una Navarra que tenga pleno empleo, una Navarra que sea un territorio competitivo, una Navarra con infraestructuras para el siglo XXI, una Navarra capaz de frenar el éxodo rural, de buscar ese equilibrio territorial que necesitamos, una sociedad más cohesionada, con menos desigualdades sociales, una Navarra donde haya más igualdad entre mujeres y hombres, una sociedad en definitiva, y termino ya, moderna, que estará centrada en responder a lo importante, a ese futuro tecnológico, a ese futuro social y político que nos llega, que tenemos encima y al que hay que darle una solución. Ese va a ser nuestro camino, ese es nuestro compromiso, y para eso hemos firmado este acuerdo marco en la mañana de hoy.